¡Yey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo canal chavales Hoy os traigo un pedazo de vídeo de... os voy a decir Cómo conseguir la beta del Call of Duty Modern Warfare Totalmente gratis, no hace falta ni tener código, ni nada, ni reservar, ni nada Yo os digo ya, es muy sencillo Como es, yo no he podido hacer... tengo hecho el vídeo del tutorial de cómo hacerlo Pero no os puedo subir por la sencilla razón de que ya sabes que la vez pasada Cuando hice el vídeo de cómo conseguir el Black Ops 4 Hace tiempo de cómo conseguirlo totalmente gratis, sin código Me pusieron un strike y no pude hacer directos durante un... tres meses creo que sí Tres meses fueron, no puedo hacer directos, no puedo hacer directos para nada, solamente vídeos Y nada, para evitar esas cosas pues yo os digo, os voy a decir un truquillo Solamente os digo que es muy sencillo, tenéis que crearos una cuenta en Arabia Saudí Y ya con eso, ya ustedes ya sabéis que tenéis que crearos una cuenta Muy sencillo, es un paso muy sencillo de crear una cuenta, meter tus datos, lo que sea Y ya estaría, si queréis otra cuenta y descargáis la beta Tenéis que... bueno, para descargarlo tenéis que ir a la Play Store de ese país exactamente Y os va a salir populares, directamente os va a salir una pantalla grande Como estáis viendo por aquí ahora en pantalla así Os va a salir una pantalla grande de... que sale beta open abierta O sea, en inglés, está claro Y nada, os va a salir directamente ahí y ustedes les dais a descargar Una vez que le deis a descargar, muy sencillito, cerráis o cambiáis de sesión a vuestra cuenta principal Y ya tendréis la beta en notificaciones de la Play, como siempre Y os saldrá que está descargando, así que os digo ya Podéis ir corriendo a hacer si queréis jugar ya de ya Os aconsejo ya que yo he tenido un problema con el código Así que he tenido que hacer este truquito Y os aconsejo que lo hagáis ya Porque a lo mejor los de Activision encuentran esto y lo quitan directamente Así que yo os digo que aprovechen ya el bug, como se dice Y vais a descargarlo, pero ya de ya corriendo Porque ya está activo los servidores, ya podéis entrar a jugar Y nada, chavales, espero que les haya gustado este vídeo Y por cierto, Activision, que esto no estás viendo nada Solamente estoy grabando yo de cómo decirlo, no hay ni un vídeo ni nada Así que espero que os haya gustado, chavales, este vídeo Y sirva de información, así que ir corriendo a descargar Pero ya de ya, corre, 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 que no se te pase Y nos vemos en un próximo vídeo o un próximo directo A deciros que esta noche estaré en directo jugando la beta Así que os espero en el directo de hoy Así que nos vemos en un próximo directo Adiós